Para esa pregunta que nos has dejado acerca de cómo enfrentar una enfermedad terminal, primero, no sé si la enfermedad la estás viviendo tú o la está viviendo alguien cercano a ti, porque son dos procesos, aunque aparentemente parezcan similares, porque tienen que ver con una pérdida, tiene que ver con duelo, tiene que ver con la tristeza y con todas estas emociones que llegan de manera intensa, pues tendría elementos distintos para aportarte. Como no tengo esa respuesta, lo esencial, lo básico es, sea cual sea el caso, sea que la enfermedad sea tuya y que seas tú quien esté experimentando el proceso de enfermedad terminal, o sea que lo esté experimentando una persona cercana a ti, es esencial que puedas tener apoyo profesional, ¿por qué? Porque si es una persona cercana a ti, el ir elaborando el duelo, el ir integrando esa experiencia, el ir pudiendo expresar sin juicio, sin condición, sin temor, todo eso que te está pasando y que estás experimentando, te permite no vivirlo en soledad, que es una de las condiciones que más conflictos provoca, y vivirlo en soledad no significa que nadie sepa lo que está pasando, probablemente muchísima gente a tu alrededor sabe lo que está sucediendo, vivirlo en soledad implica o significa que sientes que nadie logra ponerse en tu lugar, y esa es una de las mayores causas de conflicto, mientras que si estás acompañado por un profesional, puedes ahorrarte esa parte de sentir que lo vives en soledad, y si eres tú la persona que está experimentando este proceso de enfermedad, igualmente es muy recomendable que puedas tener apoyo profesional, porque es un proceso de tránsito, es un proceso de desprendimiento, es un proceso de desapego, es un proceso doloroso, y en la medida en que puedas integrarlo distinto, experimentarlo distinto, puedes incluso llegar a agradecer el proceso, y puedes incluso llegar a cerrar etapas de tu vida, que te permitan vivirlo con mayor paz y con mayor calma. Espero que esta respuesta te pueda aportar valor. Un abrazo.